Actualmente las historias de Spider-Man pueden encontrarse en cualquier medio, cómics, series, películas e incluso videojuegos. En este canal ya hemos hablado sobre la historia de Marvel's Spider-Man incluyendo a Miles Morales, y ahora es turno de algunos de los clásicos más grandes del arácnido, Spider-Man de PlayStation 1 y su secuela Enter Electro. En esta ocasión no me encuentro solo, ya que un verdadero fan de Spider-Man me acompaña, mi vecino amigable Uncharted Robby. Junto a él hablaremos sobre esta historia. Espero que después de ver este video cheques su contenido sobre el arácnido porque en verdad es buenísimo. Muchas gracias por la invitación, simplemente no podía decir que no a esta colaboración. No me gustaría inflar mucho esta introducción así que simplemente vayamos a darle a iLion. Volvamos a aquellas épocas donde jugar con polígonos medio feos y grabar las partidas en unas tarjetitas de un mega antes de que tu mamá te apagara la consola era todo lo que importaba. Yo soy Uncharted Robby. Yo soy a iLion. Y... ¡Here we go! Esta historia comienza con un reformado Dr. Otto Octavius, quien se encuentra en una expo presentando un artefacto. Aquí se encuentran Peter Parker y Eddie Brock, quien al parecer tiene el simbionte Venom bajo control. Durante la presentación, alguien irrumpe y ataca a los guardias de seguridad. Resulta ser Spider-Man, quien roba el artefacto de Octavius. Eddie aprovecha la oportunidad y empieza a tomar fotos para recuperar su reputación con JJ Jameson. Lamentablemente, el falso Spider-Man se da cuenta de esto y destruye su cámara. Peter trata de escabullirse entre la gente para parecer como Spidey, pero esto ocasiona una colisión con Brock, quien no lo reconoce por completo. Al finalizar la expo, Brock se encuentra destrozado, pues su única forma de restablecer su reputación se había esfumado. Esto ocasiona que el simbionte se apodere de él, trayendo de vuelta a Venom, quien jura vengarse de Spider-Man en nombre de Eddie. Tras todo esto, dos figuras muy similares liberan un gas del artefacto robado, que deja totalmente ciega a la ciudad de Nueva York. Spider-Man es alertado por Black Cat de un asalto en el banco. Además, le comenta que la policía está detrás de él, pues tras lo ocurrido en la expo, se volvió el enemigo público número uno. Tras acabar con los terroristas y rescatar a los civiles, Spidey recibe una llamada de JJ que está atrapado en el Daily Bugle con McGargan, mejor conocido como Scorpion. Jameson es culpable de que McGargan esté dentro del traje de Scorpion y ahora el villano quiere venganza. Spidey llega al Bugle y se enfrenta a Scorpion, quien es derrotado fácilmente. Jameson informa a la policía que Spider-Man se encuentra en el lugar y esto obliga al arácnido a escapar. Spidey es interceptado por Daredevil. Nuestro héroe le explica que hay alguien inculpándolo y debe buscar una forma de limpiar su nombre. Al escuchar esto, Daredevil sabe que Spidey dice la verdad y le advierte que la policía viene en camino por él. No sin antes comentarle que difundirá la verdad por todos lados. Al marcharse Daredevil, un helicóptero de la policía encuentra a Spidey y empieza una persecución por toda Nueva York. Ah, como amaba esa persecución. Entre todo el caos causado por la policía, Spidey logra escabullirse. Black Cat lo encuentra y le comenta que Venom se apoderó de la gran pantalla de Times Square, dando un mensaje para Parker. Además, le informa que Reno está implicado en un atraco a la corporación Omnitech. Así, ambos van camino a los dos lugares. Al llegar a Times Square, Spidey ve el mensaje de Venom, quien entre bromas comenta que tiene secuestrada a Mary Jane y reta a Spidey a ir tras él. Al acabar el mensaje, Black Cat y Spidey llegan a Omnitech. Cat es interceptada por Reno y sale volando. Esto hace que Spidey se enfrente solo a Reno. El villano es derrotado. La policía llega al lugar y Spider-Man se esconde, solo para ver que Doc Ock se encuentra ayudando a la policía a retener a Reno. Peter se quita el traje solo para averiguar qué pasó con Black Cat, quien está siendo apresionada por falsos paramédicos. Más tarde, Spidey platica con la antorcha humana. Él le comenta todo el problema de Venom y que no sabe por dónde empezar a buscarlo. La antorcha solo le desea suerte a Spidey y se marcha del lugar. Mientras se balancea por la ciudad, Peter se encuentra con Venom y así comienza una persecución por toda la ciudad, la cual termina en un largo enfrentamiento que se extiende hasta las alcantarillas. Así es como Peter logra dar con Mary Jane y la batalla final se da entre Venom y Spider-Man. Spidey sale vencedor y somete a Venom para que le diga el motivo por el cual regresó. Él le comenta que busca venganza por lo hecho a Eddie en la expo de ciencia y buscaba detenerlo a su manera. Spidey le recuerda el choque que tuvieron y le dice que alguien lo ha implicado injustamente en el robo. De esta manera, ambos se asocian para averiguar quién está detrás de esto y deciden ir al Daily Bugle para usar su base de datos. Dentro del edificio, Venom logra percibir la presencia de otro simbionte y va tras él mientras Peter se encuentra con más simbiontes de extraña procedencia. Tras acabar con los simbiontes, Spidey descubre al impostor que robó la máquina de Octavius, encontrándose con él. Resulta ser Misterio. Ambos tienen una intensa batalla y Misterio revela que el plan en esta ocasión es crear una invasión de simbiontes en la ciudad y que la creación de los simbiontes se está llevando a cabo en un almacén. Al llegar al lugar, el sentido arácnido alerta a Spider-Man de un francotirador, el Punisher. El Punisher se encuentra en el lugar, pero gracias al poder del guión decide ponerse del lado de nuestro héroe, pues al parecer ya sabía que algo extraño ocurría en el almacén 65. De esta forma, Spidey se adentra en el lugar y descubre máquinas con la habilidad de procrear simbiontes. Su investigación lo lleva a un túnel que conduce a un laboratorio subterráneo donde se encuentra cautiva Black Cat. Ella es liberada y las máquinas que llenan de niebla la ciudad son destruidas. Al buscar una salida, Spider-Man al fin se encuentra con los responsables de la experimentación con simbiontes. Resultan ser el Doctor Octavius y Carnage, cuyo objetivo era invadir la ciudad con simbiontes y mutar a la humanidad para hacerlos más resistentes y poderosos, creyendo que podrían dominar a los simbiontes. Venom aparece junto a Spidey y así comienza un enfrentamiento entre Venom y Carnage, mientras Spidey se encarga del Doctor Octopus, quien cae devastado por el enfrentamiento. Lamentablemente, Venom es vencido por Carnage y este atrapa a Spidey, llevándoselo al piso de arriba donde para la suerte del arácnido había una máquina de sonido. Haciendo uso de ella, logra separar al simbionte de Cletus Cassidy. Creyendo que todo había acabado, Spidey se prepara para retirarse del lugar, pero los tentáculos del Doctor Octavius lo atrapan. Al caer, ve al Doctor Octavius fusionado con el simbionte de Carnage. Así, comienza una persecución por las tuberías del lugar, pues la combinación de Octopus y Carnage quiere muerto a Spider-Man. La destrucción provocada en el lugar genera una gran explosión que detona una llamarada por la tubería, la cual alcanza al monstruoso Ock, que es salvado por el simbionte. Spidey recoge a Octavius y lo saca del lugar, pero se encuentra atrapado en medio del mar. De manera sorpresiva, una nave lo recoge. Esta es piloteada por el mismísimo Capitán América. Sí, pura celebridad en este juego. El Cap también rescató a Black Cat y Venom del laboratorio. Al fin, todo había acabado, y los héroes celebran con una fiesta mientras los villanos se encuentran atrapados en la misma celda. Ellos culpan a Octavius de su fracaso y se burlan de su plan para controlar a los simbiontes. Pero, esto no acaba aquí, ya que inmediatamente inicia el juego Spider-Man 2 Enter Electro, cuando un encapuchado entra a un laboratorio. Se trata de Electro, quien se infiltró en el lugar para robar un chaleco experimental. Más tarde, Spider-Man es testigo de una explosión causada por otro encapuchado. Este huye del lugar con un maletín, pero gracias a sus rastreadores, Spidey logra llegar hasta un almacén, el cual está repleto de mercenarios. El arácnido había caído en la trampa. Aún así, se enfrenta a ellos y los derrota para interrogar a uno. Él revela que algo sucederá en el Hangar 18. Pero antes de decir más, Shocker ataca por la espalda. Un duro enfrentamiento se da entre ellos. Los ataques de Shocker destruyen todo el almacén, causando su propia derrota. Con Shocker bajo control, es hora de ir al Hangar 18. Ahí se descubre que el maletín que poseía a Shocker no era el único, pues hay más por la ciudad. Y por si fuera poco, un atentado estaba a punto de suceder. Spidey acaba con los gangsters del Hangar. A pesar de eso, un avión estaba por estrellarse contra una plataforma. Así que la prioridad es detener. Tras rescatar al piloto y seguir la ruta de su rastreador, Spidey llega a una estación de tren, donde se encuentra a Sandman. Él había entregado uno de los tan codiciados maletines a dos gangsters. Evitando el conflicto con Sandman, el arácnido llega a un tren, donde se encuentra con el maletín. Pero es atacado por Beetle. ¿Quién lo roba? Pero, también, accidentalmente, deja una gabardina. Con una invitación para un baile en el Centro de Ciencia y Tecnología. Aquí es donde se nos revela que otro equipo de villanos se ha formado. Electro es el líder, y su objetivo es robar las piezas de un chaleco capaz de amplificar la energía bioeléctrica de los seres vivos. Eso prácticamente convertiría a Electro en un dios. Las piezas del chaleco estaban repartidas en maletines y solo hacía falta una, cuya ubicación solo era conocida por la doctora Watts. Así que el plan era sencillo. Acudir a la baile en el Centro de Ciencia y Tecnología, secuestrar a la doctora, sacarle información y obligarla a armar el dispositivo. Además, todo sería más sencillo porque la mafia controlada por Hammerhead estaba del lado de Electro, ya que solo así podrían deshacerse del Hombre Araña. Ah, bien, pues el día del baile llegó y Spidey tuvo que enfrentarse a Hammerhead, quien ya tenía a la doctora Watts acorralada. A pesar de la victoria, la doctora desapareció. Para saber más sobre la pieza que tanto desean los villanos, el arácnido acude con el Dr. Connors, quien está implicado en el desarrollo del dispositivo. Pero antes de recibir su ayuda, Spidey debe buscar un antídoto para que el doctor abandone su forma de lagarto. Y ahora sí, tras regresar a su forma humana, Connors le habla sobre el chaleco que posee Electro. Además, descubrimos que la pieza faltante para el chaleco es una gema llamada Lágrima de Zeus. Esta es el motor necesario para hacer funcionar el dispositivo. Justo en ese momento, Sandman llega para tener una revancha con el arácnido, pero no es capaz de hacer frente a Spidey, quien lo deja hecho lodo. La doctora Watts está bajo las garras de Electro, quien descubre que la gema que tanto necesita está en el museo. Ahí, el villano se cruza con Spider-Man y ambos tienen una pelea. El arácnido toma ventaja en el enfrentamiento, pero justo antes de dar el golpe final, Electro toma como rehén a la doctora Watts, así que Spidey no tiene más opción que entregar la gema. Gracias a esto, el chaleco de Electro ha sido completado, convirtiendo al villano en un ser de electricidad pura, llamado Hyper Electro. Ahora no queda más que un épico enfrentamiento entre el Hombre Araña y Hyper Electro en la cima de un edificio. La batalla es complicada, pues al ser energía pura Electro es invulnerable. Aún así, gracias a sus conocimientos sobre electricidad, Spider-Man logra conectar a Electro a tierra, y así regresa a su estado físico para ser derrotado de una vez por todas. Finalmente, debido a todos los rayos que se vieron durante el enfrentamiento, el Bugle publica sobre la derrota de Electro, comentando que fue Thor quien lo derrotó. Pobre Spidey, ni siquiera de eso pudo tener mérito. En fin, ahora los villanos acompañan en la misma prisión al Dr. Octopus. Mientras una vez más, todo está bajo control, gracias al Hombre Araña. Aún si separas la nostalgia de estos videojuegos, la verdad es que ambos fueron épicos, aunque yo me sigo quedando con el primero por muchas razones que probablemente tengo que explicar en una review futura en mi canal, a la que por supuesto estará invitado mi amigo iLive. Muchas gracias nuevamente por la invitación, me encantó compartir este tiempo contigo y tu comunidad. Vaya forma de empezar el año, ¿no? Yo soy Uncharted Robby y nos vemos, ojalá, hasta la próxima. Así es gente, ya lo escucharon, empezamos el año con una muy buena colaboración, y espero que se pasen a apoyar el contenido de mi vecino amigable Uncharted Robby. Por allá nos escucharemos en cuanto salga su reseña sobre estos juegos. No me queda más que agradecerle su tiempo y su disposición para participar en este video, que esperamos te haya entretenido, te haya gustado, y sobre todo, ayudado a entender un poco mejor la historia de estos viejos juegos, que en mis tiempos no entendía nada porque estaban en inglés. Te recuerdo que nuestras redes sociales se encuentran en la descripción, por ahí puedes encontrar nuestro Facebook, nuestro Twitter y nuestro Instagram. Recuerda que comentando, dando like y suscribiéndote me ayudas muchísimo. Yo me despido, pero no sin antes recordarte como en cada video que... Yo soy Elion, y nos escuchamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!